La definición comienza, comienza el show de los penales, laste fuerte su corazón también querido Diego, aguanten corazones, allí va, se adelanta, disparo, al, definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. ¡Allí va! ¡Y la pelota pega en el palo! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! ¡Allí viene un especialista en este tipo de ejecuciones! ¡Allí va! ¡Afuera! ¡El arquero se había tirado para el otro lado! ¡Aguanten, corazones, aguanten! Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. ¡Tiró! ¡Oh! ¡Ahora la diferencia es de dos! Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. ¡Así va! ¡No te puedo creer! ¡Engañó al arquero y la pelota se va afuera! ¡Así de sencillo! Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. ¡Tiró! ¡Palo! ¡Increíble la pelota! ¡Pegó en el palo! ¡Se sigue moviendo el arco! ¿Colón está obligado a convertir o se termina esta historia? ¡Ya no hay margen de error! ¡No puede fallar este penal! ¡Allí va! ¡Remata! ¡Gol! ¡Estaba obligado! ¡Y vuelven a respirar! Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡Tiene la definición en sus manos! ¡Mejor dicho, en su pie! ¡Si lo mete, gana el partido! ¡Allí va! ¡Se adelanta! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Se queda sin la oportunidad de convertir! ¡Colón tiene que convertir! ¡O se termina el partido! ¡Colón está obligado a marcar para seguir con vida! ¡Atajó! 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 Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar...